¡Buenas! Deseo que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenidos a Vlogmas Extraños en mi canal. Yo sé que los Vlogmas son diarios, o sea, se suben todos los días, pero acá vamos a tener Vlogmas semanales. Voy a grabar varios días y después les voy a subir todo junto. Vamos a ir en tiempo real porque hoy es jueves 1 de diciembre, como pueden ver ahí. Y bueno, les comento, les doy un poquito de contexto de por qué no estoy grabando Vlogmas como las personas normales, ¿no? Principalmente porque al canal en época de diciembre, en época navideña, le va súper pero súper mal, sobre todo si subo Vlogmas diarios. Por la competencia de contenido que hay, imagínense que todos los creadores, la gran mayoría, suben videos todos pero todos los días y obvio la gente no da abasto para ver tantos pero tantos videos. Así que nada, es un esfuerzo sobrehumano que hay que hacer y después le termina yendo mal al canal. Así que por lo menos yo no lo quería hacer. Y además de que no quería, no podía. Porque para mí diciembre no es época muy navideña que digamos. Para mí diciembre, como para muchos estudiantes, es época de rendir finales, época de estudio. Y bueno, hoy justamente hace nada, ya son... A ver, ¿qué hora es ya? Las cinco y cuarto de la tarde. Bueno, hace un ratito llegué de rendir mi primer final. Les voy a mostrar la libreta. Acá lo pueden ver con la fecha de hoy. Rendí mi final de sociales. Sociales de tercero. Porque siempre me preguntan, Belu, ¿qué onda? Si ya habías rendido sociales. Sociales tenemos tres años seguido. Tenemos de segundo, de tercero y de cuarto. Así que hoy di la de tercero y me saqué otra vez un día, gente. Imagínense la felicidad que cargo en este cuerpo. Estoy muy, muy, pero muy contenta. Me quedan dos materias nada más para recibirme. Que las doy de acá a una semana y media por ahí. Así que todo este tiempo estuve preparando finales. Por eso tenía el canal un poquito, un poquito bastante abandonado. Pero bueno, ustedes saben que hay que priorizar. Y mis estudios son súper importantes. Así que nada, por eso estaba un poquito abandonado el canal. Pero acá estamos. Voy a hacer lo mejor que pueda para que tengan videítos. Así que acompáñenme. Espero que les guste. No sé ahora cuántos días van a entrar en este vlog. Pero vamos a hacer todo lo que tengo que hacer. Lo primero y principal que tengo que hacer ahora. Que ya estoy un poquito más tranquila. Ordenar. Ordenar. Yo voy a girar así para que vean el despelote. Bueno, ese de ahí es mi trípode para cuando grabo con la cámara. Ahora, sí, esto de acá es un rollo de servilleta. Hay ropa tirada, no. Toda la casa es un despelote. Así que vamos a limpiar, a ordenar todo muy, pero muy bien. Y si se preguntan por qué el día de hoy no los llevé conmigo a rendir. Porque no quería que se aburran. Y los nervios que manejo cuando voy a rendir sociales. Encima presencial después de tanto tiempo. No sé si se acuerdan que el último final que di, lo di virtual. Estaba, no, no, no. Muy nerviosa. Muy nerviosa. Entonces los iba a estresar. Dije, ¿para qué los voy a llevar conmigo a pasar un momento feísimo? De tensión. De nervios. Hasta que salí muy contenta. Entonces, nada. Por eso no me los llevé conmigo. No me los llevé. No me los llevé. Veo que está intoxicado Baby, me llama para tomar un bebé Si te amó dejo me pide sexting Me quiere, me quiere más que el Barça Messi Babecito porque te de mucha plata Atentamente tu guacha La que la vacila, la que la perrea La que anda ganada Ya que estoy limpiando Les muestro que estoy usando ahora este antitranspirante de Rexona Que está súper pero súper lindo No transpirás para nada y tiene un aroma riquísimo Ya por fin voy terminando No les mostré todo paso a paso Porque se iban a aburrir Y aparte andaba mamá por ahí Y mami no quiere salir en los vlogs Así que nada, ya estoy terminando Tengo un hambre terrible Porque hoy almorcé Se está llenando el balde Hoy almorcé Pero con unos nervios Un poquito con unos nervios Y me descompuse Así que mi abuela me mandó ensalada de frutas Ya estamos en la época de comer a full ensalada de frutas Y es la ensalada más rica del mundo Así que ahora me voy a comer una tacita ¡Listo! Pollo Ya está toda la casa Impecable Olor a limpio Olor a rico A buen ambiente Ya está todo Pero todo limpito Acepto el baño Ahora en un rato lo voy a hacer Porque ya no doy más Obviamente lo hicimos con mamá Porque me dio una mano la casa Era un desastre ¿Hace cuántos días que no veo esto? Así Y acá en el tocador cambié las brochas del lugar Esas siempre van ahí Al lado de la travita de la luz Pero me manchan todo el espejo Así que bueno Nada Lo puse así Ya mi cuarto también Miren quedó todo pipí cucú Todo limpito Así que ahora sí Me voy a comer la ensaladita de frutas Que les dije hace un rato Acá tengo mi trípode Que me está impidiendo el paso Mi trípode es un mueblecito viejo De hace 20 millones de años Así que bueno Me fui hasta la pieza Para mostrarles que ya estaba tan bien Vamos a buscar la ensaladita Me había puesto un poco presentable Para empezar a grabar Y ya estoy hecha un desastre Porque me chivé toda limpiando Pero bueno Voy a comer acá afuera Mi ensaladita de fruta Al aire libre Ay Con una sensación De alivio tan grande Que no les puedo Explicar Estoy tan contenta Que por fin ya di Esa materia Y que ya solo quedan dos Para recibirme O sea dos De acá a una semana y media Ya todo puede cambiar Estoy muy contenta Gente Súper feliz Está buenísima Aprovechemos este momento Y cuéntenme en los comentarios Si a ustedes les gusta O no les gusta La época navideña Como saben O quizá no A mí no me gusta La época navideña Soy Tim Grinch Es como que No es que no me gusta Pero No la disfruto Quizá como antes Cuando era chica Que venían todas mis amigas Del barrio Se reunía la familia Era otra cosa La navidad antes Nada que ver a la de ahora Pero bueno Nada Tampoco es que lo odio Pero no es algo que espero Así con ansias Como algunas personas Que sé que les encanta La época de navidad Ver No sé Las casas decoradas Comprar cositas Preparar Los regalos Y me di vuelta Para allá Porque esta luna Y me di cuenta Que se cayó Un pedazo De nuestra palmera Ayer Vino una tormenta Fuertísima De golpe No saben Lo que fue la tormenta Caían unos granizos Del tamaño Como De una mano Les voy a dejar Por acá O por acá Videito Foto Para que vean Increíble La tormenta Duró 15 minutos Y después Se despejó Y de nuevo Hizo calor Pero bueno Hoy dentro de todo Está fresquito Así que sirvió Terrible tormenta Para que hoy No haga tanto Tanto calor Porque venía Estando re pesado Gente Miren Lo que acabo de ver Ahí Estando sentada Me voy a acercar Para que lo vean Miren lo que es Esa araña El cacho De telaraña Que era Que no se ve De lejos Aparte ayer Con la lluvia Esto no creo Que haya soportado Miren Esa araña Viene Viene al cuarto De materiales A buscar Unas cositas Para llevar Mañana Al jardín Mañana Tengo que ir A trabajar Así que Probablemente Vengan conmigo Y Me pegué Un susto Con lo desordenado Que está esto Es que yo saco Cosas Pongo Saco Pongo Y cada día Está peor Les voy a mostrar Cómo está Es un verdadero Despelote Así que Cuéntenme en los comentarios Si les gustaría Que algún día De la semana Organicemos Acá arriba Ordenemos Pongamos todo En su lugar Tiremos cosas Y también Tengo una caja Con ropa de verano Que está abierta Le saqué la tapa No sé por qué Y se debe estar Llenando de polvo Así que nada Ya tengo que hacer El cambio de ropa También Así que tendría Que bajar esto Ver qué voy a usar Qué no Y nada Díganme si les gustaría Que lo graben Alguno de los vlogmas Bueno Lo que vine a buscar Era esto Que sabía Que estaba acá La bolsa Tiene un polvo Un polvillo No entiendo Por qué todo El polvo de la casa Y del barrio Se estanca acá arriba Un montón Así que bueno Sabía que tenía esto Los carteles Con un montón De nombres Y estas mini banditas Bueno mini no Son bastante grandes Ya las tenía preparadas Yo acá siempre tengo material Para cuando no tengo tiempo Para hacer Que he hecho Así que estas me salvaron Las papas Es justamente Lo que necesitaba No me tengo que poner A trabajar Así que voy a llevar esto Y quería llevar Los tableros De recorrido Para jugar un poco Ya estamos A fin de año Ya los chicos pobres Están cansados Los días pesados Ya vamos cerrando Como el ciclo Igualmente yo no soy La seño titular Y les voy proponiendo Un poco Acorde a lo que van haciendo Y un poco De juego Diferente Para que salgan De la rutina Y para que continúen Aprendiendo Así que nada Ya voy a armar Las cosas Que tengo que llevar Mañana A esta altura del día Ya me duele la cabeza Y estoy cansada Así que cuando ya esté Todo ordenado Me voy a pegar Un buen baño Y me voy a hacer Algo en la cara Alguna mascarilla Algo Como para darme amor Para relajarme Para estar tranquila Y después Me voy a poner a cocinar Como obviamente Hoy se festeja Voy a hacer Mi comida favorita Que es Pollo a la crema Así que nada Eso Vamos abajo Porque acá hace un calor De morirse Acá tengo parte De lo que voy a llevar Acá hay fichas Están en este pote De una mascarilla De Garnier De una mascarilla 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 esta es de ACF esta es la de Luna abrió la puerta esta es la de Todo Moda que me gusta un montón y también tengo esta de Nivea que me encanta también esta se me hace como muy curiosa y me da pena usarla ahora porque me gustaría hacer como un Reels o algo así que bueno esta la voy a descartar así que estoy entre estas dos y me voy a hacer esta porque es un montón que no me hago ninguna de Todo Moda y bueno ahora me voy a poner a pasar ya los clips de lo que grabé el día de hoy ya son las 9 y cuarto casi de la noche así que me voy a poner a pasar los clips y me voy a poner a editar ahora todos los días van a ser así lo que grabo en el día lo edito a la noche para que después no se me junte todo así veo si puedo cumplir por lo menos con los vlogs más semanales para que no se queden sin contenido porque así como ustedes me extrañan yo también los extraño y sufro un montón cuando no puedo subir video así que bueno ahí vamos me tomé antes el cafecito que se me había antojado porque si no con la mascarilla vieron cuando te pones la mascarilla es como que no puedes comer no puedes hacer nada ahí va ahora que me levanté el flequillo me voy a ver decente porque antes me la ponía con el flequillo y todo a la mascarilla no 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 Gracias por ver el video. 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 Listo, ya me preparé, me maquillé un poquito. Retoqué el protector solar porque hoy está el sol fuerte y no quiero que le haga mal a mi cara. Y bueno, me voy a poner un poco de voice splash fresquito que el que más estoy amando en este momento es este de acá, de Natura Todo Día. Y esta fragancia no le prestaba mucha atención, como que no era de mis favoritas, es el de mora roja y jabuticaba. Y ayer me lo puse y a mi mamá le regustó y a mí también. Eso sí, es hiper dulce y hay gente que no le gustan las fragancias así como tan fuertes. A mí me encanta, me super, super gusta. Y bueno, en el pelo me van a ver todo el tiempo con estas cebillitas que son de nena, pero es lo único que me... Me ahogué con el perfume. Es lo único que me sostiene el flequillo. Ya cuando vienen estos días de calor no aguanto el flequillo. Queda feo aparte porque la frente transpira y como que se pone todo pegajoso. Horrible. Y, ay, lo estoy abriendo sin mostrarles. En las puntas me voy a poner un poquito de este serum que es de Hair Cime. Es súper, pero súper lindo, gente. Me lo mandaron para probar y se está volviendo de mis favoritos. Me re, pero re gusta. Rinde un montón porque miren, lo uso todos los días y miren lo que tiene. Lo que gasté. Nada. Lo único es que me vino roto esto. Entonces para usarlo lo tengo que abrir y como que meto la mano ahí y agarro un poquito de acá. Ahí ven. Entonces hago así y lo paso por las puntas. Es súper, súper lindo. Tiene aceite de marula, aceite de... Aceite de marula y aceite de argán. Es súper lindo, retiene la humedad natural del cabello. Así que nada, me encanta. Me deja el pelo re libre, así como que no queda pesado. Hay algunos serum que te dejan el pelo pesado, pero este no. Y le da un re brillo y tiene aroma lindo también. Ahora sí, ya estamos ready para salir a la calle. Termino de preparar la mochila y nos vamos. Tengo turno en el banco, tengo que hacer unos trámites. Así que bueno, de ahí vamos a hacer algo de tiempo en Montegrande. Y me voy al jardín. No sé si voy a comer en la calle o si tengo algo en la heladera como para llevar para comer. Así que veremos. Y bueno, nada. Espero que sigan viendo. No sé si voy a comer en la calle o si tengo algo en la calle o si tengo algo en la calle o si tengo algo en la calle. A pesar de que fui con turno al banco, tardaron dos horas en atenderme. Estaba súper lleno de gente y el trámite duró dos minutos. Ya estoy comiendo súper rápido acá en el Burger King y me voy a trabajar volando. Tengo 15 minutos para comer y llegar. Así que bueno, a meterme. ¿Qué dije? Que cuando llego al final tengo que retroceder y después volver. Sí. Dale. Por abajo. Dale. Dale. ¿Qué? Si me lo sé de memoria. Esperá que está cantando él, Enzo. ¿Qué? ¡Enzo! ¿Qué está cantando? ¿Tú turrito? Recién salgo del jardín, ya son las 5 y media de la tarde, estoy esperando el colectivo. No saben lo que corrí para llegar al jardín, gente. Llegué toda traspirada, trotando. Con el peso, con la bolsa esta que pesa un montón. Pero bueno, lo importante es que llegué y en el banco salió todo bien. Por más de que tuve que esperar un montón de tiempo, salió todo bien. Como siempre yo llego y me pongo ropa cómoda, es lo primero que hago. Me preparé acá para merendar algo, llegué con hambre. Me hice cafecito con leche y me antojó, me dio ganas de comer pan con manteca. Así que me voy a comer un pancito con manteca, no me voy a quedar con las ganas. Y venía en el colectivo pensando que yo quería hacer vlogmas semanal, creyendo que iba a empezar el vlog un lunes. Y no me di cuenta que iba a ir en tiempo real, tipo que iba a empezar el primero de diciembre, que es cuando se supone que se tenía que subir los vlogmas. Y caía jueves, o sea, no sé. No sé de cuántos días van a entrar en los supuestos vlogmas semanales. Así que no, venía pensando eso en el colectivo. Y bueno, ahora que llegué... Ay, les estoy moviendo la cámara, perdón. Ahora que llegué, Nicolás quería que le haga bizcochuelo, pero llegué con un dolor de cabeza, un dolor de cabeza. Hoy eran pocos nenes, ya muy fin de semana. Pero estaban... Ay no, mamita quería, con toda la energía. Eran pocos que parecían 40. Súper allá arriba, ay no, no, vine con mucho dolor de cabeza. Así que bueno, el bizcochuelo de mi amor va a tener que quedar para otro día, porque no me pienso poner ahora a prender el horno ni nada. Después de merendar, ya me voy a sentar en la compu y me voy a poner a editar otra vez lo que grabé hoy. Ayer quedé súper contenta porque pude editar bastante, bastante. Hasta allá le estaba poniendo la música y todo al vlog. Así que si voy a este ritmo va bien, el tema es que hay que llevarlo. Recién era el primer día, pero llevarlo así 24 días, no saben el trabajo que conlleva. Así que bueno, nada, preparándome mi pancito con manteca. Voy a merendar mientras miro unos TikTok que hace un montón no puedo ver TikTok. Y después me voy a poner a trabajar. Buen día. Hoy ya es sábado 3 de diciembre. Hoy juega Argentina. Por lo tanto, en un rato cierra todo. Y con mamá tenemos que ir a cambiar. Bueno, en realidad mamá no tiene que ir. Me va a acompañar porque me quiere acompañar. Voy a ir a cambiar esto de acá. Que es una remerita que me regalaron para mi cumpleaños. Y todavía no tuve tiempo de ir a cambiar. Así que vamos y venimos rápido. Dejo la cámara acá. Y si me voy a hacer un súper, súper calor. Quizá a la tarde salimos un rato con Lio. Que hace un montón que no lo ven. No saben lo grande que está. Y con mi cuñada y eso. Así que veremos si salimos o no. Dependiendo del calor que haga. Y bueno, me voy a la calle. Cuando vengo, les hablo. Buenas, buenas. Ya pasó un montón de tiempo. Miren la hora que es 2 y 40 de la tarde. Cambiamos la remerita y pasamos por la casa de mi tía. Porque bueno, el regalo me lo hizo mi tía. Y su casa queda cerca del local. Así que pasamos a saludarla un rato. Y les voy a mostrar la remerita que elegí. Y es sencillita, básica, blanca para ir a trabajar. Miren qué linda que está. Es bien anchita porque con este calor tiene que ser así. Tipo ropa cómoda, fresquita y suelta para no asarte. La que me había regalado la tía estaba súper linda. Pero era musculosa. Y para el jardín no es que no puedo. Sino que a mí no me gusta llevar musculosa. Sino más algo con manguita. Así que por eso la cambié. Y ahora, como les había dicho, me voy a pintar las uñas. Tenía ganas de ponerme esmalte blanco. Ahora que me limé las uñas súper cortitas. Estoy usando esmalte tradicional. Y me voy a poner algunas de estas maripositas. Si es que tengo ganas. Estas me las habían mandado de TTDA. No sé si se acuerdan de la página de los lentes de contacto. Y nunca las estrené. Así que voy a ver si me pongo alguna. Y después me voy a poner a editar. Confirmamos con mi cuña que a la tarde nos vamos un rato al centro. Con mamá, con Lio, con Boris a pasear. Así que nos van a acompañar obviamente. Y bueno, como les digo, me voy a poner a trabajar. Pero eso no se los voy a mostrar. Porque si no, se me aburren. Voy a aprovechar este momento ya que estoy. Y voy a ver algún vlog más. Porque a mí también me encanta ver vlog más. Solo que a veces me pasa como a la gente. Y no me da el tiempo. Y obviamente ahora voy a aprovechar. Quiero ver el de Meli. El de Meli Quiroga. Porque la amo, la adoro. Les recomiendo que vayan a ver su canal. Si no la conocen. Que probablemente sí la conozcan. Porque ayer lo vi, pero por la mitad. Ay, sí que lo vi todo el de Meli. ¿Cómo no me acuerdo? ¿Cómo no me acuerdo? ¿Qué tengo acá? ¿Un pelo loco? ¿No? Me estaba viendo y digo, ¿qué tengo acá? ¿Una antena? Bueno, la ignoramos. Me estaba olvidando de contarles. Ya me había empezado a pintar. Y ayer a la noche cuando terminamos de cenar. Que no les mostré al final creo que nada. Porque había estado un montón de tiempo editando. Cenamos y me acosté a dormir. Pero bueno, en fin. De base siempre me pongo este esmalte de acá. Que lo estoy amando. Es súper lindo. Les muestro la cajita. Es del catálogo de Violeta. Y se llama UV Recovery Tratamiento Restaurador para uñas. Contiene ácido hialurónico y magnesio. Le hace súper bien a mis uñas. No saben cómo me las está fortaleciendo. Se supone que es un tratamiento para uñas que estuvieron mucho tiempo expuestas a cabina, a esmalte semipermanente, a limado y ese tipo de cosas. Dice que ayuda a reparar y sellar las capas superiores de la uña que han sido debilitadas por el limado excesivo y el uso de esmaltes semipermanentes. Devuelve la integridad de la placa ungueal ya que recupera su estructura y elasticidad permitiendo que las uñas crezcan fuertes, sanas, sin grietas ni imperfecciones. Así que está muy bueno. Se los quería recomendar y me estaba olvidando. En esta mano tengo ese producto y acá ya me estaba pintando. Pero bueno, me deja las uñas re brillosas y re fuertes. Lo puedo tener así tranquilamente porque me gusta un montón. Y vi que estaba en oferta, es de la línea Protect, como pueden ver acá en el costadito de la caja. Estoy chusmeando el partido. Vamos ganando 2 a 0, como seguramente habrán visto. Pero yo nunca miro los partidos, ni aunque sean del Mundial y esté jugando mi país. Porque no me gusta el fútbol, no entiendo nada, me estreso. Pero bueno, como estoy editando y escucho que todos los vecinos obviamente están a los gritos, haciendo el aguante. Nada, lo tengo ahí de fondo para chusmear a ver qué onda. Cuéntenme ustedes de qué team son. Yo creo que deben mirar el partido. Pero bueno, depende de gustos. A mí nunca me llamó la atención el fútbol. Y nada, soy medio rara. Soy de ese porcentaje pequeño que no mira los partidos. Ya terminó el partido y ganamos. Salió todo bien. Así que bueno, ahora ya nos vamos a ir a la calle. Estoy segura que el centro debe estar repleto de gente como siempre cuando terminan los partidos que todos van a festejar. Así que les voy a mostrar para que chusmeen. Me puse llorcito. No me van a ver. Pero miren. Me puse llorcito y la remera que cambié hoy. Pero ya está como ventoso. No sé si voy a tener frío. Así que bueno, ya está. Me voy a ir así y veremos. Crucemos los dedos para que no tenga frío. Así que bueno, vámonos a merendar y un rato a la plaza. Ya estamos en la plaza. Pero nos perdimos todo el festejo, el posta. Porque esperamos el colectivo como una hora. No saben lo que fue. O sea, y se venía un montón de gente al centro. Todavía hay un montón. Pero el mayor festejo lo perdimos. O sea, estuvimos a punto de venir caminando. Pero como Boris ya está grande y pesa. No. No, no. Es un mundo, un mundo de gente. Miren lo que es el negrí. O sea, eso antes le quedaba grande. Y ahora le queda pequeño. Crecía un montón en este último tiempo. ¿No sentís que te queda chiquito? ¿Eh? ¿No sentís que ya te queda chiquito? Sí, es igual que el otro no. No sentís que te queda chiquito. ¡No sentís que te queda chiquito. ¡Gracias! ¡Ay, te queda muy chiquito! ¡Gracias! 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 ¡Buen domingo! Hoy ya es 4 de diciembre ya estamos a 1 del mediodía o de la tarde y bueno, ayer en la noche no les grabé más nada llegamos a las 11 de la noche de la plaza, bueno, del paseo la pasamos súper lindo con los chicos, ellos se re divirtieron y terminamos todos súper cansados yo vine, me bañé y me senté a editar me hubiera gustado decirles llegué y me acosté a dormir pero no, me quedé editando este vlog hasta las 4 de la mañana porque hoy mismo, hoy domingo se tiene que subir hoy se tendría que subir vlogmas 4 porque estamos a 4 de diciembre así que hoy estoy contenta que estoy haciendo esta modalidad de unir días porque hoy domingo solo voy a estudiar me levanté y me puse a buscar algunos apuntes para empezar a preparar las materias que tengo que rendir la semana que viene así que como vieron hice ensaladita de fruta fresquita me preparé una gelatina que estoy amando comer me voy a poner a editar esto, lo voy a unir lo que me queda los poquitos clips que grabé hoy por la mañana y ya lo voy a poner a exportar y a subir a youtube espero que todo salga bien no les termine de decir que estoy contenta que hice esta modalidad porque hoy domingo no iba a saber qué grabar o sea, hoy tenía que subir vlogmas 4 si hacía las cosas correctamente y los domingos yo no suelo hacer nada más que poner a editar o estudiar y a la tarde voy a la iglesia con mi mamá pero más que eso no hago así que nada, no tenía mucho interesante que mostrarles hoy pero bueno, estoy contenta que hoy van a tener videito cruzo los dedos porque todo salga bien porque no aparezca copyright ni nada por el estilo así que les agradezco por llegar hasta acá por favor, si llegaron hasta esta parte comentenme emojis de corazones verdes navideños así me pongo súper súper contenta me van a dar una re mano porque como tengo el canal que hace muchos días no subo video no sé cómo le va a ir no sé si youtube lo va a recomendar esperemos que sí porque le estoy poniendo todo mi amor nos vemos en el próximo vlogmas que voy a empezar a grabar obviamente desde mañana lunes hasta la próxima chau chau